Bueno amigos para poder conseguir las esferas del dragón bastante fácil vamos a ver que la esfera de una estrella nos va a decir que tenemos que completar 3 misiones de calentamiento, las misiones de calentamiento son las que se encuentran aquí abajito Amigos una de las misiones de Dragon Ball nos va a pedir que agarremos las cápsulas de Cápsula Corp Ahora como las vamos a poder encontrar, bueno salen en el mapa y se ven como meteoritos de esta manera Lo que tenemos que hacer es ir a las ubicaciones donde vayan a caer y agarrarlas Recuerden es un drop completamente al azar y así se ve en el mapa, van cayendo y nosotros tenemos que hacerlo bastante rápidos y buenos para poder tomarlas Aquí está, tomamos la capsulita, la extraemos y vamos a ver que viene un Kame Kame Ha y una nube voladora Venga nos falta activar una cápsula y me salió bastante cerca así que aprovechemos y seamos quien gane esa cápsula Aquí está, extraemos la cápsula y con eso ya tendremos nuestra misión bastante buena, ya tenemos nuestra recompensa Y una de las misiones que nos dan para el evento de Dragon Ball es visitar una ubicación de entrenamiento conocida Para eso vamos a tener que venir a esta zona Y es que amigos, está aquí Kame House Así es amigos, vamos a venir hasta acá y vamos a tener que ver a nuestra BNPC Bulma Ahí está, bastante interesante Llegamos aquí y tenemos nuestra misión A Bulma le vamos a poder comprar nuestro Kame Kame Ha Miren nada, es esta joyita Oh la mierda, está rotísimo el Kame Kame Ha Oh la bestia Se lo compramos y el Kame Kame Ha tiene tres usos nada más Miren nada, es eso Otra de las misiones que nos va a... No lo puedo creer Otra de las misiones increíbles es que nos dice que el Kame Kame Ha Oh la mierda, matamos a alguien Es destruir estructuras con el Kame Kame Ha Así es, podemos destruir estructuras y también hacer eliminaciones con el poderosísimo Kame Kame Ha Y aprovechando de una vez, vamos a intentar hacer el de destruir estructuras Nos faltan poquitas Ahí está Con eso destruimos las estructuras Y lo completamos mientras nos mataron ¿Cómo la ves Goku? Goku mató a Goku Pero terminamos nuestras misiones Otra de las increíbles misiones que vamos a tener en el evento de Dragon Ball con Fortnite Es comprar cosas en la máquina expendedora de Dragon Ball Para eso vamos a tener que venir a esta ubicación que se encuentra en esta costa Y aquí vamos a tener una máquina expendedora de Dragon Ball Aquí podemos comprar el Kame Kame Ha Lo compramos, compramos la nueva voladora y nos mataron Pero con eso ya tendremos suficiente para tener nuestra misión completada La ubicación que utilizamos para esto son esas tres En esas tres ubicaciones vamos a poder hacer nuestra misión Amigos, una de las misiones de Dragon Ball nos va a pedir que viajemos 1500 metros en una nueva voladora Ahora, ¿Cómo se consigue esta hermosa nube voladora? Bueno, hay dos maneras de conseguirla En las máquinas expendedoras de Dragon Ball y con nuestro NPC Bulma Las máquinas expendedoras yo estoy utilizando la que se encuentra aquí Y vamos a ver que nos vende el Kame Kame Ha O la nube voladora por 250 de oro Nosotros lo compramos y lo empezamos a utilizar Nuestro NPC Bulma lo vamos a encontrar en Kame House En nuestra ubicación Y simplemente tendrías que comprarle la nube voladora Volar 1500 metros Y con eso tendremos nuestra misión completada Nos dice lo siguiente Y es Mira Dragon Ball Super en el festival de episodios de Dragon Ball Super ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dentro del menú hay un modo de juego especial para Dragon Ball Vamos a estar aquí en los menús Y en la parte de aquí ahí dice Fortnite con Dragon Ball Cada uno de estos eventos es un episodio distinto Nosotros elegimos cualquiera Y ahora simplemente tenemos que buscar esa partida Listo Ahora una vez que estamos dentro Vamos a ver que está el episodio en vivo Ahí está Dragon Ball Super Hero Y ahora aquí está Conseguimos la pantalla completa Y con eso vamos a poder ver un episodio Pero el chiste es que nosotros veamos todo el episodio en esa parte Para que así nosotros podamos conseguir la misión Así que quédense viendo el episodio También pueden explorar el mapa Y estar aquí en esa isla haciendo desastres Ahí está Lo conseguimos Simplemente tenemos que estar un rato Todavía no termine el intro Pero ya me dieron la misión de ver un episodio Bastante bueno Hay creo que seis distintos episodios Así que disfrútenlo ¡Gracias! ¡Gracias!